La Cámara de Diputados aprobó la reforma para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que actuará a través de un fideicomiso público, cuyo encargado de administrar el dinero será el Banco de México. Dicha iniciativa busca incrementar las aportaciones patronales, reducir el requisito de semanas cotizadas, elevar el monto de la pensión garantizada y disminuir las comisiones cobradas por las Afore. La propuesta fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y votación. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el propósito es que los trabajadores obtengan una jubilación digna con el 100% de su salario y no se reduzca como ocurre actualmente. El dinero que sostendrá esta iniciativa partirá de las cuentas inactivas que manejan las administradoras de fondos para el retiro de los adultos mayores de 70 años. Es importante destacar que el trabajador podrá acercarse a su Afore a pedir su dinero antes de que se dictamine la reforma. Una vez aprobada los fondos transferidos, se podrá reclamar el dinero para que se devuelvan. Sin embargo, no se ha especificado el procedimiento a seguir. El Ejecutivo Federal aseguró que las Afore no desaparecerán con esta reforma, pues el objetivo de esta es que los pensionados reciban el mismo dinero con el que decidieron jubilarse. El gobierno busca la forma de compensar a los trabajadores para que puedan aportar a las pensiones, ya que el sector privado es quien carga mayoritariamente con las aportaciones. Por su parte, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aseguró que con el fondo de pensiones las cuentas de trabajadores están seguras, ya que serán administradas por un Comité Técnico Financiero. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.